Se juega. Ahora sí se juega, eh. Acá tenemos, mirá, el cubano Lomo pidió grabar esto. Agustín, Cali Gulacín, Salud Grande. Ahora sí vamos a ver partidas. Saludos para todos los fans. Saludos para todos los fans, viejo. Germáncio Sandoval, Trínsico, Larry, Las Meltroso, Rosa Débora. Luis de Montevideo, Uruguay. William Lennox. Tenemos a Vilche, de la luz. Tenemos a Jorge Fernández. No, no, me digan que van para allá. Sí, claro. Tenemos a Jorge Fernández, Leandro Cabrera, Kevin Rojas. Ahora que tengo otra. Caballo Loco, Argentino. ¿Y eso? A Diego Robles, que cumpleaños. Otro, saludos, Mauro Base. Ojo, Jorge González, vecino mío. Bueno, ponela, pero no te rogues. Joaco del siglo XX. Ojo al pie, ojo, viejo. ¿Ese quién? ¿Para ahí? Temesius de Esparta. ¿Qué dice Lomo? ¿Qué está pasando Lomo? ¿Vamos? Mirá, ese front, Agustín. Vamos, Agustín. Eso se va, mirá. Bajale todo. ¿Qué es eso? Saludos para Diego Marroquín. Marroquín. Sí, Diego Marroquín. Un abrazo. Sí, pero la intermedia. ¿Y la intermedia? La intermedia con pérdida de pieza. ¿Cuál es la pieza que perdí? No, yo por dios de pieza casi. Si me voy a desenredar, hay pérdida de pieza. Ah, está ahí aquí. Pero es como se conversa mutuamente, ¿viste? Tacuara. Se conversa acá. Se conversa lindo. ¿Puedo volver o puedo hacer esto? Ah, esa sí. Una parida de pieza porque hacía eso. Esa sí. ¿Quedaste con el rey un poco expuesto, Cuba? No, quedé con el rey donde tengo que tenerlo. Un saludo para Sinue. Sinue López. Sinue. Sinue López Palacio. Acá está, mirá. Gran pan. Gran pan. Sinue. ¿Qué? Mirá, despacito. Despacito. Mirá, y se frota. Se sigue frotando. Y ese hack que lo vio. ¿Cómo? Ah, ¿viste? Cuidado. ¿Eso? Ah, bueno. Esa es un poco más humana. ¿Está ratico? ¿O más? Vamos. ¿Eso es barrio? Más humana. Aquí no venga. No vengas con pavadas acá. Con cosas extrañas. Tirale el lance, el lomo. El lomo está jugando como los dioses. Mirá, perdón. Nada. ¿Eso es pa' esto? Ojo. ¡Ah! ¿Se había pasado? Pasado por agua. ¿Cuántos lances, eh? ¿Cuántos? Ay, ya. No, de una. Son una máquina. No, no, no. Son una máquina de lances. ¿Dónde ha prendido tantos lances? No, no, no. ¿El ajedrez callejero? No, 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 no. Es de lances. Mirá, mirá, mirá. ¡Ah, bueno! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué va a hacer? Dos pinchos blancos. Me gustó eso, eh. Dos pinchos blancos. Dos pinchos blancos. ¿Cómo puede ser eso? Dos pinchos blancos. Jugás novedosas. Jugás novedosas, eh. Esto, esto, ya ha degenerado, ha degenerado en algo espantoso. Ahora va con ese. Ahora va con ese. Ahí. ¡Oh, me lanzo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No para el cubano! Se ríe todavía. Y se ríe el cubano. ¡Bueno, no, no! ¡Ah! Si me vas a piratear, vos, me vas a piratear. No, 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 no. ¿Qué haces con ese caballo? ¿Qué haces con ese caballo en la manta, eh? ¡Penache! ¡Qué haces con ese empanado! ¡Le está dando vida al anfil! ¡Po! ¡Bien jugado! ¡Se va cayendo! No, eso no, eso no. ¡Bien jugado eso! Eso no, eso no. ¡Amenazáselo! ¡Po! ¡Penace! ¡Tapate! ¡Ah, bueno! Pero, ¿y eso? ¿Y esa la vio? ¡Ah, no! ¡Tapate, tapate! ¡Pero, ¿eh? ¡Tapate que no te... ¡Po! ¡Sí, esa! Acabate que salía... ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Es con hacke, es con hacke! ¡Es con hacke, es con hacke! ¡Pero después cómo no! ¿Y ahora? ¿Cómo parás eso? ¡Y te vas a llorar! ¿Cómo parás eso? ¡Qué horrible esto! ¡Matthew! ¡Matthew! ¡Se acabó todo! ¡Ahora de frotarse las manos! ¡Buah! ¡Mirá, mí! ¡Se nos fue Cuba, eh! ¡Se nos fue Cuba! ¡No puede creerme! ¡Mirá, huyó! ¡Se le fueron las cosas raras! ¡Muy bien, Agustín! ¡Es que el lance te tiró Cuba, eh! ¡Yo le tiré el lance doble! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, Rambo, ahora sí, eh! ¡Este es tu momento, Rambo! ¡Este es tu momento, Rambo! ¡Aprovechalo! Agustín, 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 quemó todo lo que le quedaba en esta partida, eh! ¡Sí! ¡Bueno, veremos, veremos! ¡Esperemos que no! ¡Esperemos que no! ¡Vamos, Río! ¿Cuántos saludos mandamos, Tacuarra, para, para... ¡Para muchísimos fans! ¡Para muchísimos fans! ¿Qué pasa con lo de Angie, que me viniste y me conversaste, que Angie iba a hacer un modelaje? ¿Dónde está el modelaje? No, supuestamente lo hizo todavía, así que... Bueno. No lo sabemos. Hoy juego a Magnus Carlsen y Eduardo y Turbizá. ¡Qué partidas! O sea, me voy a mirar el match después. ¿No vas vos, este, a... a los modelajes con Angie, eso? ¿Con la experticia tuya en apariencia física, no? Sería ahí, ¿no? A Portland le mandamos saludos. ¿Por qué? Por la niña, en el gimnasio. Está aterrorizando. Menando calienteña como loco. Aterrorizando a Londres. ¿Y eso? Todos los días sube una foto... ¡Qué pasivo! Sí, sí, sí. Un blog. Un blog diario, sube. Se está inyectando células de mono. Sí. ¿Para qué? ¿Y por qué andas colgando de ganchos y cosas? Yo digo... ¡Ojo, lomo, ojo! Eso es un gran lance. Yo voy a andar con... Cuidado acá. Cuidado acá. Hay que andar con... Dice Abrilo. ¿Qué pasó? ¡Buah! Abrilo, dice. Un clavo, no, no. De clavar, de clavar, de clavar. Ojo, Rambo. Ojo, Rambo. Hay muchas cosas sueltas acá. ¿sabes lo que hay que hacer la presidenta ese? ahí va ¿lo que quiere? el presidente de Cuba dice que quiere ¿cómo va a hacer eso? que termine como el Haití ¿cómo va a hacer eso? ¿cómo le va a hacer eso? es increíble todo esto ¿qué se hace? oh, tirale el lance, tirale el lance ahora no censuran el vino seguí, seguí ahí va, seguí tirale el lance salen a buscar mirá, mirá, tacuara el lance que le tiró mirá, ¿cómo fue? era muy bien espeso si tiene que comer de perno no puede estar bien esto cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado, cuidado bien jugado bien jugado ganando un pollo ¿cómo sigue esto? no señor ¿cómo sigue esto? sí, es la gran pitotía aparte hay que sacar ese burro, Rambo ese burro está entorpeciendo tus propias piezas ah, ¿te molesta? no, 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 no cambies nada ¿eh? eso es todo esto esto está en todo ¿qué o no? no sé, eso bol Hay un pollo Rambo sigue con sus planes Vas a tener que apurarte Rambo Porque la cosa está peluda Tocale a mamá Clavalo, clavalo Sí, clavalo como una flor No querés nada Oh, sigue tocando ¿Qué lo tiró? Bueno, se entró a apurar Rambo ahora Sí, apúrese Rambo, apúrese Y baja todo, baja todo Rambo ha hecho una gran partida acá Vamos, Rambo Ha tirado unos lances de las galias Pero no ha conseguido mucho Un burro, a ver si rascá algo Rascú un pollo Rascú un pollo velozmente A la séptima Bueno, vean, vean, vean Tiene un parque Cuidado ahora Apure los motores Apure, 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 apure Meta burro, meta burro, meta burro Meta burro, que comen algo Esos burros comen algo Oh, un chaki No, me voy Sí, coma, coma Toma, lo tuyo es comer Eso no hace nada No quiero piratear Dejá de patalear Dejá de patalear, le dicen Eh, ¿qué hago? No se puede vivir en Cuba Mirá, mirá, como, como Mirá, lo piratearon Por una gran partida, viejo Lo piratearon a Rambo En una gran partida Se nos va a Rambo En un gran partida No, voy yo, voy yo Siquiátrico Mirá, mirá Se pelea Voy yo, Lomo, voy yo Pero se pelea ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero se pelea Pero esto es una cosa patosa Para la rutina, acá, viejo